En esta no se pudo, pero... Como poesía, mierda que no fue genial en otra vida En esta no, no sé por qué no se murió Tal vez un capricho de Dios O el coraje que siempre faltó a los dos Pero yo, aquí te esperaré Si cambias de opinión No es tarde pa' volver A estar juntos tú y yo En otra vida Se nos alineó la luna y los planetas La rutina no pasó a ser un problema Nunca hubo un tercero en la cuenta Lo sé por qué a veces lo sueño Y se siente tan real Que casi empiezo a pensar Que el mal sueño es este Y esa es nuestra realidad Pero yo, aquí te esperaré Si cambias de opinión No es tarde pa' volver A estar juntos Que de algún modo Me recuerdes No es tarde pa' volver A estar juntos No es tarde pa' volver No es tarde pa' volver A estar juntos